damas y caballeros nuevamente bienvenido a nuestro canal el día de hoy nos encontramos en la torre de piazza y vamos a mostrarles un poco de cómo se ve toda esta área miren qué bonito todo esto un pueblito viejo con mucha gente muchos turistas tal vez hay muchos locales pero si está bien bonito bien vivo el pueblo y es que al no más terminar el callejón está la famosa torre que se está como que cayendo está panda la torre ahí la tienen esa es donde vamos a enseñar desde este lado de primero y les dejamos las sorpresas para después estos edificios allá atrás curiosos donde estamos en la línea en la línea piazza piazza pisa quien sabe cómo se dice pero en esa torre en la que está media curviada teníamos que venir o pasar por nuestra foto también no podíamos quedarnos atrás como va a ser eso no imposible ya que estamos acá ya que estamos en italia pues hay que venir a ver la torre que está cayendo no sé que les pasó a los arquitectos de esta torre estaban borrachos quizás pero si ha sido ya un lugar turístico por la manera que quedó así bien inclinada para un lado a mí me hace que lo hicieron con un propósito que lo planearon y todo en la arquitectura no sé díganlo ustedes si conoce más de esta historia miren aquí están muchas personas tratando de tomarse la fotografía esa famosa fotografía donde se ve que ellos están empujando la la torre o que la están deteniendo bueno según cuenta la historia la torre inclinada de pisa es básicamente un campanario para la iglesia que está en esta área que esta área o esta plaza se llama la plaza de los milagros la historia cuenta que cuando empezaron a construir esta torre hicieron los primeros tres pisos pero cuando terminaron los primeros tres pisos resulta que el piso o la fundación donde hicieron este campanario estaba inestable entonces por esa razón empezó a declinarse así cuatro grados según es la inclinación que tiene esta torre empezó cuando tenía tres pisos ahí dejaron la torre ya no hicieron nada más cien años después pensaron si le hacían otros cuatro pisos tal vez la torre se inclinaba para el otro lado bueno le hicieron los otros cuatro pisos y no no les funcionó la idea entonces como resultado la torre tiene aunque no se ve mucho la figura como de una banana porque no está recta completamente sino que ya los cuatro últimos pisos pues están como con un poquito en dirección opuesta a la inclinación de la torre y ya no tienen por qué afligirse ni por qué asustarse porque a la torre lo arreglaron entre el año 1990 y el 2001 el gobierno pues decidió ya ponerle un paro a la inclinación de la torre que era pues gradual cada año y fortalecieron su fundación pero ahora por eso podemos ver que muchos turistas se suben y bajan de esta torre porque ya es un lugar seguro ya no se está inclinando ya la fundación está fortalecida ahora al frente de la torre tenemos la iglesia católica que en italiano se llama duomo di santa maría también el otro edificio redondo es el bautisterio todos estos edificios fueron construidos pues alrededor de los años mil cien mil doscientos y bueno básicamente son ahora una atracción turística por su historia y más bien este campanario es el que le ha dado la fama a este pequeño plaza aquí en la ciudad de pisa mira la parte del frente de la torre como está llena de turistas de gente que anda visitando tratando de tomarse fotografías pero la parte de aquí atrás no hay muchas personas y este es el mejor lugar para venir a tomarse una foto las personas son bien creativas para tomarse la fotografía del recuerdo hay que hacer de todo es bastante complicado hay mucha gente brincando tirando patadas pero en fin después de tanto tanto si van a obtener las fotos de recuerdos que quieren yo ando rodeando todo esto porque es una plaza muy grande entonces ando viendo todos los edificios que hay por aquí está rodeado por bastantes edificios esos edificios pues muchas veces son museos por ejemplo este de naranja el color naranja es el edificio es un museo luego está ese otro edificio frente que está abajo construcción al momento y la torre de piazza si tú quieres usar el baño en este lugar tienes que pagar 80 centavos de euros no es gratis te cobran por entrar al baño así que ya sabes si andas de emergencia tienes que andar los euros a mano porque si no te fregaste como puedes ver ahí dice 80 centavos de 80 centavos de euros eso es lo que cobran por usar el baño y siempre hay líneas y están atrás de la del edificio grande de aquí de la plaza y si tú deseas pues puedes comprar los tickets para ir hasta arriba de la torre lo cual nosotros no lo hicimos porque las líneas están demasiado grandes y encima de eso pues en lo bonito creo que es aquí afuera pueden ver ahí cómo se ve la torre bastante detalle la torre hecha de mármol es bien bonita pero allá al fondo hay muchas personas las cuales entran aquí la torre y aquí en la parte de abajo pues están unos soldados guardando el lugar protegiendo todo esto y tienen rifles de verdad ahí los pueden ver también armados no sé si alguna vez ha pasado alguna situación donde tengan que usar sus armas pero si están bastante armados pero miren qué bonito es todo el la ciudad el pueblito aquí buildings bien viejos y si hay bastante gente bueno espero que les haya gustado este vídeo que haya sido de bastante información para ustedes y no se olviden de encender la campanita de suscribirse a nuestro canal y de compartir con sus amigos y familia para no perderse ningún otro vídeo de nosotros nos vemos en el próximo destino y aquí estamos ya este cerca de la torre esta de la torre campeada porque el nombre no sé cuál es la pronunciación correcta bueno pero todo lo que le queremos enseñar acá es de que estas zonas si ven detrás de nosotros los círculos rojos ahí es una zona bien así caliente a lo más entrar ya tienes tickets evitar es esa zona o meterse a esas calles a toda costa porque si ven del otro lado ahí está ahí está el otro lado ahí más arriba está ahí ahí está la cámara que a lo más entrar te pillan y por esto es muy importante pagar el ticket porque mire cada ratito andan dando vuelta y verificando quién pagó o quién no pagó este pobre ya lo pillaron pobrecito no tiene el piazza no tiene el pase ahí se otro con ticket mire pobrecitos este pase lo bueno que nosotros lo dejamos otro lo bueno que nosotros lo dejamos en la zona que si era correcta